Es para mí un honor pronunciar estas palabras en un acto único como el que hoy nos ocupa, por lo que implica y por lo que la persona a la que nos referimos simboliza. Trabajo, compromiso, superación, valor, entrega, son sin duda algunas de las sensaciones que inundan esta sala como prueba de lo que supone para esta comunidad académica acoger hoy la investidura como doctor O'Neillus Causa de don Antonio Guterres. Tiene la palabra Felipe González, presidente. Cuando quiera puede pronunciar la laudatio del candidato. Quiero aclarar que es la primera vez que hago una laudatio en un doctorado honoris causa. Nadie lo imaginaría. Pero sobre todo me gustaría aclararles que cuando se decidió proponerlo como doctor honoris causa y yo decidí aceptar la presentación o laudatio, no había sobrevenido la causa que hoy domina el ambiente. Es el nombramiento como secretario general de Naciones Unidas. Solicito que se proceda a la investidura del señor Antonio Guterres como doctor honoris causa de la Universidad Europea. Por la autoridad que me ha sido conferida os hago entrega del título para que podáis mostrarlo donde fuera necesario. También os hago entrega de la medalla propia de vuestro grado para que la llevéis con orgullo. Y aquí tenéis el anillo. Anillo que han recibido también nuestros mayores en una ceremonia solemne como esta para que podáis sellar vuestros dictámenes, consultas y censuras por fías de vuestro magisterio y profesión. Recibid el libro de la ciencia que os cumple, cultivar y difundir. Y recordad que por muy grande que fuere vuestro ingenio deberéis rendir reverencia y culto a quienes fueron vuestros maestros. Y ya por último os hago entrega del birrete laureado símbolo del alto magisterio llevadlo siempre con orgullo como tributo a vuestro saber y a vuestros altos logros. Ahora os corresponde guardar el honor de esta universidad nuestros derechos y nuestros privilegios y prestadnos consejos siempre que fuese requerido. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Quiero agradecer muy profundamente esta distinción de la Universidad Europea que toca muy fondo en mi corazón por dos razones. En primer lugar, porque es una universidad española y tengo con España una hermandad muy profunda desde siempre. Desde la casa de mis abuelos muy cerca de la frontera española. Pero también porque es una universidad cosmopolita internacional. Estamos en un mundo en que los problemas son globales que las respuestas tienen que ser globales en que hay que reforzar los mecanismos multilaterales de gobernanza y eso necesita una actitud cultural cosmopolita que está tan bien simbolizada en esta universidad europea. España y Portugal son hoy dos ejemplos en el mundo. Dos ejemplos en que la diversidad es valorada. Dos ejemplos en que la tolerancia continúa a triunfar en las sociedades. Dos ejemplos en que el populismo político xenófobo nunca ha tenido una manifestación significativa. Eso es algo muy profundo que nos une y es algo de que creo debemos estar profundamente orgullosos. Muchas gracias. Aplausos Aplausos Gracias.